Estábamos y íbamos a hablar de este gigante del mundo del internet que seguramente, Gustavo, coincidimos como andás, bienvenido primero. Gracias. Coincidimos en que nos cambió la vida a todos. Sin duda. Es como realmente pienso hoy, queremos imaginar la vida sin Google y decís, ¿no? O sea, para todo. ¿A dónde sale? Para tantas cosas, desde buscar la composición, no sé, de un medicamento, la edad de una persona, lo que sea, vamos ahí. Ahora, ¿por qué es tan exitoso Google? ¿Por qué realiza o tiene algunos manejos ilegales o no? Esa es la pregunta del momento. Es una pregunta fuerte, pero es verdad que tiene que ver con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. Primero que nada, lo primero que hay que decir es que Google está cumpliendo 25 años en estos días. No se puede creer. Vamos a hablar sobre esto, obviamente, en varios capítulos porque hay como muchas cosas para contar sobre lo que es Google, lo que decías vos, el fenómeno, cómo nos cambió a nivel cultural, a nivel humano, el hecho de tener esa herramienta que para nosotros, obviamente, ya es algo totalmente cotidiano, pero que tiene todo un proceso de transformación. Eso, por un lado. Pero hoy vamos a hablar de un capítulo que tiene que ver con esto de la trayectoria de Google y es un juicio que se viene, que está comenzando hoy, contra la empresa por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en conjunto con 35 estados. Se ponen de acuerdo. Hace tres años comenzaron una investigación y posterior acusación a nivel fiscal. Y hoy empieza el juicio en Washington en el cual, por un lado, hay una acusación, como decías vos, de prácticas ilegales por parte de la empresa en busca de fortalecer su posición. Y esto tiene que ver con las leyes antimonopolio, tiene que ver con algo que hemos conversado muchísimo en los últimos tiempos, que es, bueno, esa posición dominante, no solamente de Google, en este caso, obviamente, vamos a hablar en particular de esta empresa, pero también vamos a comentar que esto va a traer seguramente aparejado en efecto dominó, que otras empresas también se van a tener que sentar y van a tener que defenderse de otras acusaciones similares. Y tiene que ver con cómo se fueron conformando estos gigantes tecnológicos que han acaparado, de alguna manera, un uso muy masivo de mucha gente. En el caso de Google, puntualmente, todo está, en este caso, centrado en el buscador. Y está centrado en que nueve de cada diez búsquedas en el mundo, hoy, en este momento, inmediatamente, en el momento que estamos nosotros ahora conversando, se realizan a través de Google. Bien, Gustavo, contarle a la gente de qué está acusado Google por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, esto es lo que tienen que lograr comprobar y vamos a ver si se logra. Yo creo que ahí vamos a tener un punto intermedio seguramente. Lo que se está acusando a Google, sobre todo lo puntual, tiene que ver con pagos multimillonarios de miles de millones de dólares a empresas competidoras o a empresas del rubro tecnológico a lo largo de los años, hablamos de 25 años del comienzo de este buscador, que tienen que ver con justamente a través de esos pagos poder fortalecer esa posición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que se dice es que Google le pagó, por ejemplo, a Apple, le pagó a Facebook, le pagó a Samsung, le pagó a AT&T. O sea, un montón de empresas de diferentes rubros para que se pueda mantener al buscador de Google como la principal herramienta o como la herramienta predeterminada en sistemas operativos, en dispositivos y en otros ecosistemas digitales. Con lo cual, eso lo que hacía era, de alguna manera, taponear o posibles competencias. Exacto. Ahora, te pregunto, pero eso no puede ser válido como un modelo de negocio de decirme uno a los gigantes, les pago para que me pongan como una prioridad, me pongan en sus smartphone y demás. Sí. Y, bueno, sí me aseguro que sigo siendo fuerte. Bueno, eso es un poco lo que dice Google. Google lo que dice es, nosotros hicimos acuerdos, hicimos partnerships, que es un poco la palabra en inglés que más se utiliza para explicar esto. Y a través de ese tipo de acuerdos, lo que Google lograba era justamente eso, que estos fabricantes o estas empresas o estas plataformas, porque vieron que nombré de todos los rubros y todas tienen que ver con, obviamente, la presencia tecnológica y también tiene que ver con la evolución, porque evidentemente no es lo mismo un smartphone hoy 2023 que un smartphone de 2010 o un smartphone de 2007. O sea, ha habido una evolución en cuanto a sistemas operativos, en cuanto a cuánto influyen las empresas en cómo presentan los teléfonos antes de que Android, por ejemplo, de alguna manera consolidara. Que Android, obviamente, también pertenece a Google, a Alphabet, que es la matriz. Bueno, de alguna manera, este tipo de movimientos tienen que ver con poder potenciar cosas que Google dice que ya tenía. ¿Qué dice Google? ¿Por qué hay 9 de cada 10 búsquedas que son con nosotros? Bueno, pues somos los mejores, porque somos los que mejores movimientos hemos hecho. Y eso es algo para ellos, para la empresa natural. Claro, lo que me imagino quiere entender la justicia, o ver si este monopolio se hizo todo de forma correcta o no. Sí, y sobre todo yo creo que lo que van a buscar es cambiar un poco la jugada. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando, y yo lo decía recién, no es solo Google. Va a venir un juicio contra Amazon, vienen juicios contra Meta, vienen juicios contra otras empresas que son muy grandes. ¿Hay antecedentes de esto? Sí, hay un antecedente. No similar, no exactamente igual, pero sí que tiene que ver con la era pre-Internet o pre-histórica de Internet, que fue el juicio a Microsoft en 98, en 1998. A Microsoft lo que justamente en aquel momento lo acusaban era de haber también ejercido una posición de monopolio, una posición dominante, cuando en ese momento obligaba a algunos prestadores a poner a su navegadora, en aquel momento el Internet Explorer, como predeterminado. O sea que tiene muchas similitudes con esto que Google estuvo haciendo después y justamente este juicio que terminó de alguna manera con un camino intermedio en el cual lo que Microsoft tuvo que hacer fue poder flexibilizar alguna de sus posiciones. No tuvo que retroceder del todo, pero sí tuvo que liberar cierto camino. Lo que potenció justamente fue que aparecieran competidores como Google. O sea, es bastante paradójico porque ese juicio, ese gran antecedente que fue en el 98, determinó que Google pudiera tener cierto margen para después aparecer. Y de hecho, Google justamente en ese mismo año empieza a florecer como empresa. Y bueno, de alguna manera lo que estamos marcando hoy es un camino de un nuevo escenario en el cual van a haber 10 semanas de juicio, va a haber una determinación, obviamente, sobre qué va a pasar. Seguramente el veredicto esté el año que viene, porque estos procesos obviamente son largos y tienen demoras. ¿Pero qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cuál puede ser la sanción? Hay varios escenarios. Un escenario que es difícil de pensar, pero que puede suceder, es que justamente Alphabet, que es la matriz de Google, que es la empresa que conglomera justamente no solamente el buscador, que es como la empresa primaria, sino que todo lo que después Google fue comprando o desarrollando, que es desde YouTube hasta, bueno, todo lo que es Waze. O sea, un montón de aplicaciones que ustedes conocen que son parte de la empresa. En 2015 se transformó Alphabet. Bueno, lo que se dice es que puede haber un intento de la justicia también por desarmar la empresa. O sea, esa cuestión de agrupación, tratar de no solamente separarla, sino que quede como fragmentada la empresa para que pierda ese poder tan fuerte de presión sobre las otras empresas que hay o otros servicios. Ese camino parece ser difícil que se logre. De hecho, con Brazos no se logró o se logró parcialmente. Hay un camino intermedio del cual se habla también que es el económico. Este tipo de juicios siempre terminan con alguna retribución económica. Es probable que esto tampoco ocurra porque, por lo menos a nivel de fiscalía, se ha dicho que no buscan el camino de que haya un resarcimiento económico porque no es el caso, no es el ejemplo. Cuando hablamos de ley antimonopolio, hablamos de defender a los usuarios y hablamos de algo mucho más conceptual, no tanto de cometiste un error, una reparación, sino de hay que cambiar las reglas de juegos generales y la matriz general. Y después está como me parece que lo que va a terminar sucediendo, que es que de alguna manera lo que va a pasar, o bueno, es esperable que pase, es que la justicia marque un camino en el cual las empresas empiecen a inhibirse de hacer esos pagos multimillonarios a otras. Esa cuestión de te pago y logro a través de eso cierta influencia, se va a tratar de frenar eso y que esa práctica de alguna manera desaparezca. ¿Y cómo va a suceder? Bueno, si el juicio determina un veredicto contrario a Google, esto va a inhibir a Google, obviamente, pero también a todas las demás empresas porque en Estados Unidos la jurisdicción marca justamente un camino en el cual a través de un veredicto... O sea, marcaría un nuevo paradigma de cómo de ahora más empezar a negociar. Si Google recibe este fallo en contra y no puede hacer más este tipo de acuerdos, de pagos, va a tener que buscar otra estrategia. Y también las otras empresas grandes que hacen esto mismo en otros rubros, recién mencionaba Amazon, recién mencionaba Meta, que lo han hecho con otros apartados o con otros aspectos, también lo van a tener que dejar de hacer. Entonces ahí va a empezar a ser un poco más justo el juego, entre comillas, y otros buscadores, en este caso, como Bing o como DuckDuckGo, van a poder empezar a competir con mejores posibilidades. Ahora, es difícil pensar que esto va a ser que de un día para otro nosotros dejemos usar Google o que Google deje tener esa posición de 9 de cada 10 búsquedas. Realmente, eso creo que no va a suceder. Pero lo que sí va a suceder es que los usuarios a nivel global van a tener una cierta protección legal distinta a la que tenían hoy, porque seguramente esto que pasa en Estados Unidos también va a derivar y va a tener influencias en América Latina seguramente y en otros mercados, no tanto seguramente en la Unión Europea, porque la Unión Europea, como siempre comentábamos, tiene bastante regulación propia y bastante mecanismos propios. Pero sin duda es un momento importante, puede ser un cambio paradigma, como lo fue en aquel momento lo de Microsoft, yo creo que sí. Estaremos atentos. Estaremos atentos a qué pasa con el juicio. Seguramente esto, como decíamos, va a tener derivaciones en otros juicios que se vienen, que ya están avanzando y encaminados contra las grandes empresas. Gustavo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Seguramente seguiremos de cerca lo que pasa. Ya, vamos a estar informando qué va a pasar. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Muchas gracias.